¿Tenés las bolas por el piso de comprar auriculares bluetooth que suenan peor que tu abuela cantando? En todos lados te venden estos auriculares como a premium, pero ¿esto es posta? Vení, y en este video más rápido que tu vieja, te muestro la verdad de la milanesa. Así que sin más, te muestro un review de los auriculares bluetooth Insto. Soy Nico Dex y te doy la bienvenida a este video. Primero un unboxing rápido. De principio te puedo decir que la caja está bastante buena. Tiene el lateral imantado, o sea que lo primero que te diría es que si los compras no tires la caja. No hay que cortar, no hace falta un cuchillo, ninguna pelotudez de esas. Lo abrís y tenés los auriculares izquierdo y derecho. Tenés este dock que es para poder cargarlo. Tenés esto de acá que... ¿Quieres salir? ¡Salí! ¡Salí! Ahí está. Y ya vienen con sus gomitas. Vamos a hacer foco. Muy bien. Tiene este dibujito espantoso acá, pero bueno, qué sé yo, no sé. El micrófono y los conectores inductivos para cargarlo acá en esta base. Esto va acá y esto va acá. ¿Ves? Mirá, tiene toda la onda el dock. Después tenés acá, parece una cara. Mirá, hola, yo soy la caja de los auriculares. Sacamos esta porquería de acá y viene con lo que te imaginas, un cable USB dentro de una bolsa pedorra, como todas las porquerías de hoy en día. Viene con los repuestos de gomitas, uno pequeño, uno un poco más grande. No, ¿sabes qué? Ahora que lo estoy viendo son exactamente iguales. Bueno. Y un manual. Bueno, qué bueno que un producto así tenga un manual. Está en castellano. Muy bien. Bueno, un buen punto para Insto que tiene un nombre de mierda que te da a no comprarlo. Y después tenés las instrucciones en la parte de atrás que te dicen básicamente inalámbrico, micrófono más de 9 horas, resistente al sudor, soporta, comando de voz. Bueno, ahora vamos a ver si esto realmente es posta. Esto viene acá, la carga está bastante buena. Listo. Comenzamos con el review. Número 1. Sonido. Lo primero y lo más importante. ¿Cómo suenan? No te puedo hacer escuchar, pero sí te digo que suenan realmente excelentes. Unos bajos potentes y un volumen bastante alto. Aclaro, no tan alto como un abriclar de cable, pero le pega bastante, bastante en el palo. Número 2. Diseño. El acabado da la sensación de ser premium. Tiene un dibujito para que parezca más de onda, pero es cualquier cosa. Si te miran de costado parece que tuvieras unos aros. Número 3. Batería. Sumamente sorprendido y para bien. El manual indica hasta 9 horas. Cosa que no es cierto. Si le metes mecha seguido dura cosa de 5 o 6 horas. Cosa que no deja de ser muy groso teniendo en cuenta que es una cagadita del tamaño de tus ganas de vivir. Número 4. Dock de carga. Práctico. Muy práctico. Sirven como power bank, así que aguantan una o dos cargas más. Igualmente es al pedo. Prefiero que el coso este sea más chico para que entre más cómodo en los bolsillos. Número 5. Funcionamiento. Tiene un único botón. O sea, ¿qué esperabas? Demasiado tiene un botón. Sirve para atender llamadas y pausar la música. Cosa que nunca vas a hacer porque cuando lo aprietes teniendo lo puesto te hace mierda la oreja. El emparejamiento es lento como el tren Sarmiento un domingo. Mientras que un auricular bluetooth genérico como este se conecta automáticamente en 5 segundos, este que debería ser un auricular de la reputa madre, tarda cerca de 30 segundos. Conclusión. Este auricular le da una buena cerrada de orto a todos los genéricos y está a un nivel muy cercano a un auricular de cable de primera marca. El comandante tenía unos y te los recomienda también. Si te gustó el video clava un like. Comentar es agradecer y hacer feliz a un gato. Si querés seguir recibiendo más videos no olvides suscribirte. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!